Por Dios. Tremendo. ¿Qué estás viendo? Una situación desesperante para la gran mayoría de los argentinos. Yo vengo del interior del departamento de Gualeguaychú. Estuve en la ciudad, barrios difíciles de Gualeguaychú, hoy estuve en el departamento. Lo que me dice la gente cada vez que camino en la calle, que lo hago prácticamente todas las semanas, es que nunca se vive una situación así en la Argentina. Y mirá que pasamos muchas, difíciles, ¿no? Pero del 2001 a esta parte seguro nunca hubo una crisis como esta. Y a diferencia del 2001, ni siquiera hay bronca hoy. Hay desesperanza, angustia, miedo sobre el futuro. Hay mucha tristeza en la sociedad argentina. Y yo creo que el gobierno no se da cuenta de esta situación. Si no, harían... ¿Pero vos no crees que este cambio que se viene es porque se dan cuenta? Bueno, espero que se den cuenta. Pero esto no es magia, que vos cambiás una figurita, una persona, y a partir de ahí cambia todo el gobierno. Te planteo la imagen, te planteo una figura que ya pasó en la historia argentina. No es que estoy planteando un oximórono, una cosa inédita, una cuestión ilógica. Y la hablamos el otro día acá, también se fue dando en una y de vuelta. ¿A vos te parecería una locura una especie de pacto de la Moncloa, en donde ese pacto de la Moncloa incluya que Cristina no tenga problemas judiciales? Lo que pasa es que yo creo en los acuerdos. Creo que la Argentina necesita... Justamente porque vos sos una acuerdita, sí. Porque no conozco otro país que haya pasado una situación como la de la Argentina, situación de posguerra, de guerra como la de la Argentina, que no haya salido a partir de esos acuerdos fundamentales. Ahora, parte de esos acuerdos tiene que ser respetar la independencia de los poderes de la República. ¿No podemos arrancar un pacto, un acuerdo de consenso, cristalizando o poniendo sobre la mesa la injerencia de la política en la justicia? Estaríamos arrancando muy mal de esa manera. No me parece que ese sea el camino. Yo estoy de acuerdo con vos. Ahora te la reformulo. Te dicen, bueno, mirá, a partir de ahora empezamos, como este país se te ha hecho bolsa y hay que empezar de cero, los, entre comillas, indultos, de parte de un lado y de parte del otro, van a estar tranquilos. No lo ves como camino. Lo que sí creo es que tenemos que terminar con la judicialización de la política y con la politización de la justicia. De eso no tengo duda y creo que eso es parte del problema. La injerencia de la política en la justicia, pero también la judicialización de todos los actos políticos, tampoco es el camino. Porque después no vas a encontrar un funcionario que quiera firmar algo porque si todo lo judicializamos, si todo es plausible de ser judicializado como ocurre hoy con la política, tampoco creo que sea el camino. Yo te tengo como dialoguista vos, pero tampoco sos una paloma. Alcom no sos, pero paloma tampoco. ¿Y qué mundo viene? ¿Qué Argentina viene? Creo que hay que ser responsable y que la oposición hoy tiene que tener la responsabilidad que no tiene el gobierno. Hoy gran parte de esta sociedad, la gran mayoría de los argentinos que está desesperanzado, que está triste, que está angustiado, también no es solamente por la situación tremenda desde el punto de vista económico y social, también es porque ven un gobierno mirando otra película, es decir, con una agenda divorciada totalmente. ¿Qué película ve para vos? Cuando las únicas iniciativas del gobierno son, por ejemplo, aumentar a más de 20 los miembros de la Corte o cambiar el Consejo de la Magistratura, es que están viendo otra película. La gente hoy no es que no llegue a fin de mes, no llega a la semana que viene. Eso es lo que te dicen todos los argentinos. Y guay de que se te rompa una zapatilla, que tengas que arreglarlo en la casa. Porque ahí sí que estás totalmente desesperado. Ya que te metiste en justicia, ¿vos podrías darme una buena respuesta para enterrar la idea que tienen muchos de que Mauricio y que parte de Cambiemos o del PRO tiene la botonera de Comodoro Pi? ¿Podrías desmistificar eso de alguna manera? No, no creo que eso sea así. No tengo elementos ni siquiera para... La verdad que yo no tengo esos vínculos con la justicia, no conozco ese mundo y creo que no lo tengo que conocer porque yo me dedico a la política. Y si vos te dedicas a la política, tenés que estar lejos de la justicia porque realmente tenés que ser consciente de la necesidad de la justicia. La dividís vos, dividís la política a la justicia. Estar en todos lados. Yo también a esos políticos que se la pasan haciendo denuncias, que se la pasan en el rol de fiscal, creo que no le hace bien a la política. A los políticos le tenemos que solucionar los problemas concretos de todos los días a los argentinos. Por eso la gente está tan enojada con los políticos. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Hace 40 años que recuperamos la democracia y cada vez estamos peor en todos los indicadores económicos y sociales. ¿Por qué no nos ocupamos de lo que tenemos que hacer en vez de ocuparnos de otras cosas? Por ejemplo, del labor de los jueces o de los fiscales. Empecemos a ocuparnos de las cosas concretas que le quitan el sueño a los argentinos. Creo que ese es el camino para achicar la grieta enorme que hay hoy entre la gente y la política, que es más grande, creo yo, que la grieta entre el kirchnerismo y el resto que venimos viviendo desde ahora. Hoy hay un total enojo de la gente con la política porque claramente no le resuelve ninguno de los problemas. Como vos fuiste ministro del interior, entendés de cuestiones de seguridad y de cómo están las cosas, ¿vos le tenés miedo a lo que viene? Viste, grabó diciendo la sangre en la calle, ya el otro día Castells queriendo tomar un supermercado. ¿Cómo ves eso vos? Yo no veo una sociedad melicosa. Yo veo más una sociedad apagada, una sociedad triste, una sociedad apática, en muchos casos resignada. Creo que también parte es nuestra responsabilidad porque nuestro gobierno vino a cambiar las cosas y generó una enorme expectativa que en parte frustramos, sobre todo en los temas económicos. Así que yo creo que hoy la sociedad, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para volver a encender esa llama de la esperanza. Está bueno que entrés ahí. ¿Se quedaron cortos en algunas cosas? Bueno, por algo volvió el kirchnerismo, no es tan difícil ese análisis. Lo que yo creo es que parte de esa desesperanza es haber pasado por un gobierno como el nuestro, que tenía claro hacia dónde tenía que rumbear la Argentina, cuáles eran las prioridades, qué tenía que hacer, y que en muchos aspectos, sobre todo en los aspectos del bolsillo, no pudo estar a la altura de las expectativas. Pero claro, pero cuando se habla de reformas o de que ustedes se quedaron cortos en algunas cosas, se habla de que se quedaron cortos en algunas reformas estructurales. Por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con una reforma laboral? Bueno, nosotros necesitamos, obviamente, normas que contemplen a la gran mayoría de los argentinos que no tienen un trabajo formal. ¿Cómo no vamos a legislar para que aquellos argentinos que no tienen trabajo, millones de argentinos, o que tienen un trabajo informal, no tengan mejores condiciones de empleo? Yo creo que eso hay que hacerlo. Yo no creo que vos tengas necesariamente que quitar derechos para darle derecho a estos millones de argentinos que no tienen trabajo, o tienen un trabajo formal. ¿Y qué harías para que tengan trabajo? Empezar a discutir qué cosas hay que hacer en la legislación laboral para incluirlos en la legalidad. ¿Por qué no? Eso no le quita derechos a los que hoy ya lo tienen. No nos animamos. Yo creo que hay que desmitificar el tema de la reforma laboral, de las grandes reformas. Acá hay que agarrar cosas que funcionan bien. Por ejemplo, fíjate lo que pasa con el gremio de la construcción, con la UOCRA, que tienen un sistema de despido distinto. Pero eso no. Que se podría aplicar en otros sectores. Pero ahí te metés en camisa a once varas porque te aparece Moyano y todo y no te lo van a aceptar. No, demos la pelea. Esas son las peleas que hay que dar. ¿Cómo harías la pelea, hermano? Te cortan la calle, te meten 300 camiones, te bloquean. ¿Y qué haces? ¿No vale la pena? ¿Y vale la pena? ¿Y quién va a poner el cascabero al gato? Bueno, tenemos que ponerlo nosotros. Para eso la gente nos vota. Tenemos que ser dirigentes, líderes. Tenemos que ir. O sea, que lo que viene no es para tibios. Pero por supuesto que no. Lo que viene son desafíos tremendamente complejos y difíciles que requieren de mucho coraje y mucho patriotismo. A veces yo cuando digo eso necesitamos patriotas. Lo digo en Entre Ríos mucho y la gente me mira, bueno, qué ingenuo. La verdad es que hoy necesitamos patriotas en la Argentina. Estamos tan mal, estamos en un momento tan triste, de una sociedad tan denigrada que necesitamos patriotas, realmente patriotas. Patriotas de gente que esté dispuesta, aunque sea cuatro años de su vida, a ofrecerlas para que las cosas funcionen un poco mejor en la Argentina. Mirá, hoy haces un gobierno revolucionario en la Argentina, con sentido común, respetando la Constitución y con decencia. Con estas tres cosas está la vara tan baja que con sentido común, respetando la Constitución y con decencia haces un gobierno revolucionario en la Argentina. Escuchame una cosa, vos como entrerriano, vos dejarías la capital aquí, o sea que todo se haga en capital federal o la moverías al interior. Yo creo que sea un tema de ubicación geográfica de la capital y que además creo que hoy no es una prioridad. ¿Vos ves que es un país unitario? Pero sí, no hemos podido generar. Nosotros en el gobierno que me tocó ser ministro del interior avanzamos mucho en el camino a un país más federal. En temas concretos, no de discurso, le dimos a las provincias más recursos automáticos que nunca antes en los últimos 20 o 30 años. Pero ahí hay que caminar, hay que caminar hacia una... Quitamos recursos discrecionales, esos que maneja un funcionario en la Casa Rosada y se los dimos de manera automática a las provincias, les dimos autonomía, que es lo que requieren las provincias en un país federal. Eso no había ocurrido antes en muchas décadas. Ahora Rogelio, ¿cómo haces...? Pero falta, eso es un primer paso. Te propongo un juego de rol y te digo, yo soy pérsico y te digo, dame mis millones. Vos ya llegaste al gobierno, ganaron ustedes, dame mis millones porque si no te la voy a hacer pasar muy mal. ¿Cuáles son tus millones? Los planes que estoy recibiendo... ¿Quién lo votó? ¿Cuál es su...? ¿Por qué él tiene que manejar dinero si no lo votó nadie, no lo controla nadie, no tiene mecanismos institucionales de control, de manejo de recursos de la gente? Los recursos de la gente los tiene que manejar el Estado. No, no, una persona que nadie votó y que no tiene ningún tipo de control. Debía jugar un AIP marcado. Yo no digo que no sea importante su organización. Me los dio Carolina Stanley. Entonces quiero, desde Carolina Stanley que nosotros estamos acá adentro, nos empoderó y queremos lo mismo. Nos lo siguió dando el gobierno, ahora el único que nos trata de ocultar un poco, nos pone la uva a manejar el tema de los números, pero va a haber quilombo con eso. Es Juanchi Zabaleta y no sabemos cómo va a terminar esto, pero nosotros queremos lo nuestro. Frigerio, queremos lo nuestro. Esa economía, digamos, que ellos de alguna manera organizan, es importante que sea organizada, que tenga organización. Ahora, ¿por qué tienen que manejar recursos del Estado? Entra ahí, a ver, dale. ¿Por qué necesariamente? Yo creo que toda esa economía que surgió de la crisis del 2001, básicamente, requiere organización. Está bien que estén organizados, etcétera, pero de ahí a manejar recursos de la gente, del contribuyente, hay un paso enorme. Yo creo que el Estado tiene que recuperar el manejo de esos fondos, independientemente de entender que toda esa economía, esos millones de argentinos que están viviendo en esa economía pueden organizarse y tener su representación, etcétera. pero ¿por qué eso tiene que estar vinculado con los retos? Te lo tomo, dale, te lo tomo. Ahora, explícame cómo vas a ser, cómo haría, porque a mí me gusta cuando tengo un tipo como vos, hablar en lo grande, no quedármelo chico, hablar en macro, porque te estoy hablando a un tipo que si son gobierno va a tomar decisiones grandes. Sin duda, primero, los... ¿Qué hacés con los planes sociales? ¿Qué hacés? Dividamos las cosas, porque tenés, el plan social más importante es la Asignación Universal por Hijo. Yo creo que eso, evidentemente, no lo podés sacar en un país que tiene 50% de pobre y millones de indigentes. Ahora, después tenés planes que van a personas que muchas veces, la gran mayoría de las veces, estarían en condiciones de trabajar. Entonces, eso no puede ser un plan permanente. O sea, para escuchar, le decís, querés el plan, te lo doy, pero laburás, ¿qué hacés? ¿Y qué laburó? Yo creo que si vos a una persona, a cualquier persona, en condiciones de trabajar por edad, por capacidad física, por lo que sea, le das un plan permanente, de alguna manera lo estás condenando, esa persona. ¿Viste la planera el otro día? Bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué te pasó con eso que conmocionó y que enojó a tanta gente? Me lo marcaba burgueño, justo un día de recategorización, un tiempo de recategorizaciones, donde los contadores están haciendo malabares, donde mucha... la culpa es de un gobierno, de un Estado, que ha hecho precisamente de esa ayuda social a gente en condiciones de trabajar algo permanente. Ahí hay un error. Claramente vos tenés que tener sistemas de protección social, sobre todo con una sociedad empobrecida, tremendamente empobrecida como la Argentina. Pero vos tenés que apostar por el trabajo. La Argentina no va a salir adelante si no es apostando por el trabajo en el sector privado, entre los emprendedores, las pymes, el campo, la industria, los servicios, el comercio. Ahí es donde está la salida de la Argentina. Trabajo y educación. Yo hice mi campaña el año pasado en Entre Ríos hablando de eso, de trabajo y educación. Y nos votaron más del 55% de los enterrianos. Eso quiere decir que los argentinos en general apuestan también por esa salida de la Argentina vinculada con el trabajo y la educación. No hay otro camino. No hay otro camino. Ese es el camino. El camino no son los planes sociales, el camino no es atacar al campo, atacar al que produce, al que genera empleo. El camino es que el Estado se ponga al servicio de aquel emprendedor que quiera generar un solo puesto de trabajo. Vos no entendés la oposición gobierno-campo. No la entendés. Como tipo de Entre Ríos no la entendés. El gobierno no entiende el campo, que es otra cosa. Repetime eso. El gobierno, el kirchnerismo nunca entendió el campo. Nunca lo entendió. Justificámelo. Nunca lo entendió. Te lo justifico con la última medida. Esta idea, después de decir que el campo esconde y no liquida. O sea que no va a funcionar esa medida. Pero porque no la entiende. ¿Qué hace el productor rural, el terrateniente y toda esa idea que pone el kirchnerismo en la cabeza o intenta poner el kirchnerismo en la cabeza de los argentinos? Cosecha, liquida lo que necesita, guarda otra parte porque después tiene que pagar deudas, tiene que pagar fertilizantes. No es que vos al campo le decís bueno, vení, ahora liquida a tal valor y ponela toda la plata en el banco. Eso no son ganancias. Es capital de trabajo lo que tiene el productor en la silobol. Y eso es no entenderlo. Pero no lo entienden. No lo entienden cuando le ponen una pata arriba de la cabeza y no lo dejan desplegar todo el potencial. Nosotros tenemos el sector rural nuestro que es el más competitivo de la Argentina. Además es uno de los más competitivos del mundo. ¿Cómo lo podés atacar? ¿Cómo tenés un sector que es el más competitivo del mundo y lo atacás? Lo acusás de todos los males de la Argentina. Además con eso es la manta corta. Te tapás el pecho y te destapás los pies y si te tapás los pies tenés frío en el pecho porque ahora se le enojaron las pymes. Pero no solo eso, también, evidentemente las crisis en la Argentina muchas veces están vinculadas con la falta de dólares. Llega un momento en que se terminan los dólares. ¿Quién es el que provee de dólares a la Argentina? Básicamente. El campo. Este aliado del campo. Hacete amigo del campo que es el que te va a dar la solución a tu problema. No lo ataques, no lo acuses de todos los males de la Argentina como ocurre con el kirchnerismo. No desde ahora, desde hace 20 años cuando arrancaron. Te pregunto esto porque vos sos un hábil defensor y te plantás para justificar, no para justificar, para explicar las cosas. No esquivas cuando se preguntan estas cuestiones. una idea establecida por parte del kirchnerismo es que parte de tu gobierno fugó la guita que entraba. Que se la, nos endeudaron y la sacaban por otro lado. Explícale eso a la sociedad y mucha gente viéndote. A ver, primero, la verdad que creo que la gran mayoría de la gente que nos está viendo quiere mirar para adelante. Quiere, primero, que alguien le explique cómo va a ser para llegar, no a fin de mes sino a la semana que viene que es la gran preocupación hoy de los argentinos. No podemos esperar al 2023. Me encantaría, yo cuando camino a la calle, cuando voy a todos los pueblos de Entre Ríos, a mí me gustaría decir y explicar el plan de transformación en el cual estamos trabajando para Entre Ríos, el plan de desarrollo para el 2023. ¿Sabes lo que me dice la gente? No llego a fin de mes. O sea, todo bien con el 2023. Decime cómo hacemos para salir de esta situación tan dramática. Pero ¿sabes qué pasa? Donde no hay un pavimento hecho o donde no hay una cuneta hecha alguno te puede decir y no está hecha porque se la fugaron en los últimos años. Por eso te estoy dando la posibilidad que me des una explicación si tenés ganas. El kirchnerismo tiene esa capacidad de siempre sacarse el lazo de la responsabilidad y echar culpas de todo lo que pasa a otros. Fíjate que el kirchnerismo gobernó el 70% de los últimos 20 años de la Argentina. ¿A quién le van a echar la culpa de lo que nos pasa? 70% de los últimos 20 años lo gobernó el kirchnerismo. ¿Cómo pueden siquiera plantear una discusión de ver de quién es el menos malo o quién es el que tiene más la culpa? Y yo te digo que yo considero que todos los que estamos en la política somos de alguna manera corresponsables de esta situación. No todos en la misma medida. No todos gobernamos el 70% de los últimos 20 años. En el caso de la provincia hace 20 años que gobierna el mismo espacio político en el caso de Entre Ríos. Obviamente no somos todos igual de responsables. Pero todos deberíamos asumir algún grado de responsabilidad por acción o omisión porque eso además nos haría más humildes de cara al análisis de los problemas. El tema de la fuga de capitales es una... iba a decir una mala palabra. Es una estupidez porque el 70% de la deuda que tomó el gobierno anterior fue para cancelar deudas que venían del kirchnerismo. El otro 30% fue para cubrir el déficit fiscal que no pudimos resolver y ahí está gran parte de los problemas de que no estuvimos a la altura de la expectativa de lo que la gente pensaba que podíamos llegar a ser nosotros. Acá no hay magia. Si vos no resolvés el problema fiscal siempre te vas a endeudar. Siempre te vas a endeudar. O sea, tenés que achicarte fiscalmente. Como cualquier familia. No podés gastar durante décadas más de lo que te ingresa el que llegue sean usted o el que sea 2024 no te hablo 2023 2024 o por ahí antes hay que sentarse con el fondo a renegociar de nuevo. Lo que tenés que hacer el primer día porque acá no hay espacio. ¿Cómo el primer día? El primer día el 10 de diciembre del 2023 el que venga a nivel nacional o a nivel de cada una de las provincias en el caso mío de Entre Ríos tiene que poner arriba de la mesa un plan a un nivel de detalle que nunca antes se vio en la historia. ¿Pero no se puede cumplir lo que cerró esta gente? ¿No se puede seguir con esto? Yo creo que se puede sí, yo creo que se puede tenemos que hacer las cosas que hay que hacer y que desde hace rato la política viene pateando para adelante. Hay un ejercicio que la política tiene que hacer y que le debe a la gente que es analizar qué se gasta y cómo se gasta. Hay muchos gastos del Estado que no le llegan a la gente que no están vinculados con una calidad de vida mejor de la gente que están vinculados muchas veces con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política protege y apaña tenés que cortar con esos gastos tenés que tener el coraje de arrancar cortando con esos gastos porque no te alcanza y además necesitas espacio fiscal para bajar los impuestos porque tenés una de las presiones tributarias más altas del mundo entonces tenés unos desafíos enormes que arrancan por mirar para adentro en el Estado no siempre para afuera ver quién tiene la culpa y ver de nuevo qué gastos que son muchos están vinculados con privilegios qué gastos no están vinculados con cuestiones indispensables y esos gastos los tenés que cortar te hago tres más qué economía augurás para el 2023 vos si ustedes fuesen gobierno si vos te tocara ser gobierno mirá es muy difícil ser optimista en la Argentina había cuenta que estamos pasando una crisis tremenda y la gente la está pasando muy mal muy mal la está pasando la gente pero yo creo en la Argentina todavía no me encontré con ningún entrerriano en esta recorrida que me haya dicho que cree que está condenado indefectiblemente a vivir de esta manera ninguno todos creen que hay un potencial en nuestra provincia y en la Argentina que necesita ser aprovechado básicamente con sentido común mirá hace más de 60 años Frondizi planteó una ecuación decía carne más petróleo igual acero igual industria petroquímica igual industria automotriz es decir ya entendía Frondizi hace 60 años que el campo más la energía te podía permitir impulsar industrias elementales en ese momento hace 60 años las industrias básicas la cirurgia etcétera hoy podés recrear eso seguís teniendo ese potencial hoy podés decir gas más campo más litio igual industria del conocimiento por ejemplo que es el trabajo del siglo XXI por excelencia ¿por qué no podemos hacer eso? si tenemos petróleo tenemos gas tenemos litio tenemos comida para darle a 400 millones de personas ¿por qué no recostarnos sobre ese potencial sobre esas ventajas comparativas y competitivas y entender además que lo que nos va a sacar adelante que lo que le va a dar trabajo a la gente si la capacitamos si tenemos otra educación no esta es la industria del conocimiento que es lo que le da riqueza a las naciones hoy eso se puede plantear ¿por qué no? escucha te vas a estás en Entre Ríos vas a ser candidato a gobernador mira yo no quiero desdecirme pero yo creo que si hoy a los argentinos los miramos y les hablamos de candidatura de campaña de cosas nos matan porque no son cosas que están en la agenda de lo que le quita el sueno hoy a los argentinos o a los entrerrianos pero vos estás adentro de un proyecto vos estás dentro de un proyecto escucha estás dentro de un proyecto y trabajo en ese proyecto y ¿cómo estás con los radicales? a vos vos tenés buena onda pero vos estás bien con Lustó ¿no? yo estoy bien con todos los radicales ¿es ese apoyo de Lustó? sí pero no solo de Lustó de la gran mayoría de los radicales nosotros en Entre Ríos hicimos un espacio político de más de 15 partidos ¿tenés candidato intendente en Goleguaychú? ayer estuve ¿tenés tuyo? sí son todos son todos del espacio ¿sabés quién te va a enfrentar ahí? ¿como candidato al peronismo? todavía no no se sabe yo te lo digo Guillermo Michel me dijo que tenía ganas de ser candidato bueno está bien que sea candidato me parece muy bien o sea mirá en vez de atacar y no decir me gusta o sea lo tomás me parece que está bueno como está la política hoy animarse a poner la cara en una boleta ya es un acto importante Guillermo Michel hoy lo dicen no solamente lo dicen en el sistema que está haciendo un gran laburo una aduana ha mejorado ha organizado eso de muy buena manera es un entreno con ganas a mí no me vas a escuchar nunca hablar de otro político porque creo que la gente está cansada de los políticos que hablan de otros políticos se pasan facturas se echan la culpa se insultan muchas veces vos no no sos así yo creo pero no lo soy primero porque no siento esa forma de ser y segundo porque creo que la gente no le interesa mi opinión sobre otro político vos sos de Paranacito de Paranacito vos sos de Paranacito la Venecia entre ríos que lindo lugar como voy a fui a pescar varias veces con David del Valle que lindo lugar para vivir Paranacito pero para vivir para Paranacito muy cerquita va a invitar a la muchachada a comer unos pescados fritos Rogelio me voy con la banda porque hay mucha información ahí dando vueltas te quiero agradecer enormemente que hayas venido gracias por venir vamos a jugar un tenis cuando quieras juega bien al tenis Rogelio Fijerio gracias por ver el video ¡Gracias!